¡Lululululululululul! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Para-para-para-para-para-para! El Blasito 2 Que ahí está Blanquita 2 de Epic Y ahí... tonight will you not show what! El equipo no plaza Nuestro rival Que corre- Mira, está abierto, está cerrado ¡Tururr! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Es que si dejo fuego, va a seguir usando lo que acaba de usar para meter a Hyderdon. ¡YASI! La, 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 la prisa. La prisa está pesadito. ¡Townage! 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 ¡Ajá, Jaiva Divendica! ¡Ajá! ¡Por favor, quédese una ch... ¡YEAH! Y se va a morir a la prisa. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Con la, la, la! Va como... ¡Aquí tienes, gente! ¡Vamos con Dru-Gyon! ¡Vamos con Dru-Gyon! ¡Dru-Gyon! ¡Toma eso, Dru-Gyon! ¡Se va a morir! ¡Eje! ¡Ja, ja, 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 jo, jo, jo! ¡Ja, ja, 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 jo, jo, jo! ¡Se murió, se murió el Dru-Gyon! ¡Y perdió ataque especial! ¡Ya es sincero! ¡El Dru-Gyon se murió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Enviará a Haxorux y no sé qué hacer! ¡Cambió! ¿A quién? ¿Me pregunto a fuego? ¡O sigo con Jessie! ¡Me pregunto qué debo hacer! ¿Qué tal si vas un rato, Weasel? Para ver cómo te va. Se van a matar, pero bueno. De Weaselcito. De Weasel. ¡Weasel! Haxorus es extraño. Hace como Haxorus. Tete, 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 tete. ¡Mierda, debí! Recargar su rello de hielo. ¡Cajas a la regla de mono! ¡Me cago en la puta madre! ¡Me cago en su madre! ¡Vale, madre! ¡Murió Weasel! ¡Vamos! ¿Viper? ¡Viper! 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 ¿Qué miedo estoy haciendo? ¿Por qué envío a Viper? ¡Carajos, acabo de hacer! ¡Viper se va a morir! ¡Ey, ya qué! ¡Esta vecina va a morir! ¡Lol! ¡Pobrecito Weiper se va a morir! ¿O no? ¡Cola de trago! ¡Hijos de madre! ¡Ah! ¡Ah, grame! ¿Esta anterior! Interestante bien. ¡Eso era el de verio! ¡Gigatrain! 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 ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué? La otra otra. Ya, dura la verdad. Ya, dura la verdad. Yaaaay. Es como tresito. ¡Yuuu! Ya, termine de... Ah, vas a seguir con tus gafasuros, ¿verdad, perra? Te pregunto cómo es que va a habernos subido de nivel. Eh, bueno, ya ni modo. De... Fuego. De fuego. Fuego, fuego. Fue. Ejito. Si tienen un buen equipo, no es tan complicado. Solamente lo que los cagas es Hydreigon. Ahí está Haktorus. Me cago en Haktorus. El... Cabrón. Dame bro. No vale madre, que no sea tan eficaz, ya se murió. Le queda un Pokémon. ¿Y sabe quién es? ¡Archop! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a ganar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso te sacas por negra, ok. ¡Hijo de puta! Y tal vez eso no me saco por racista. ¡No! Mierda. Mierda. Bye. Per. Ve. Archeo. Archeo. Hijo de puta. Me cago en su madre. Esta cabrón. Maldito Archeo. Vamos aquí así. Verte. Hijo de totalisteela expresó el valor del tomboymang. ¡Ja, ja, ja! Lóna hidrató. Diser societies模 podéis pour redecupinguma. ¡Ah! Parcheo Verte a la campeona Y de Ay Me dijo solo con 12 Pinchachos No se que 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 Ok let's go Wow Ajá Hmm Wow Ok Estoy chico de donde acaso si Ok Oh sube Rápido Ok ok Subo Ya subí Wow Jajajaj Esto lo Han logrado estar aquí otra vez Tu nombre Y tus Pokémon serán recordados Por unas cosas importantes que nunca serán Olvidadas Es una excelente clase de entrenadores Si No 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 umbЙ Su nombre serán Guardad aqui O Grabados aqui Ajá Ajá Uhjá Sí sí Sebastián Lucario nivel 81 Jessy Salamence nivel 80 Viper Cerperio nivel 79 Dohan Suana nivel 81 Fuego Arkane nivel 80 Y Weasel Weway nivel 80 Yo Y mis pokémons ¿No aparecen mis pokémons? Mami, ¿dónde están mis pokémons? Joder Guardando, ¿dónde puedes? Sola ¿Y es todo? Oh, fueguitos artificiales Qué mono Oh, los líderes Drácula La vida durmiente Vilma Y el negro terreno de convertirse en super silencio Y el negro terreno de convertirse en super silencio Super Pokémon Pokémon blanco Pokémon blanco Digo, negro 2 Qué derp me di Ah, sí Bueno, amigos Ya sab Idioma Yo sabré Como se ve a la otra El juego es genial, me gusta bastante, merece que un buen público lo juegue, es un juegazo, me encantó este juego, claro prefiero al Her Gold y Su Silver porque son mis favoritos, simplemente si, simplemente si lo quiso Arceus, pero bueno, aun así este juego es un juegazo, puede ser considerado mi segundo juego, favorito, para que vean que yo no soy ninguno Sargeafak, y bueno, pero claro que aquí no se acaban los let's plays que hago de Pokémon Blanco 292, todavía faltan las cosas que vienen después, que por cierto me faltan, ¿cuántos eran? 4 o 5 Pokémon para completar la Pokédex, e ir a atrapar a Haxorus Shiny, en un, este, en un manantial o santuario, yo no recuerdo bien, y pues bueno, la verdad es que, voy a grabar eso, claro que sí, también voy a, falta mi batalla final contra Venga, que es como una mala copia de Red, es el segundo entrenador con Pokémon, es el segundo entrenador más fuerte, el más fuerte es Red, obviamente, el más fuerte es Red, obviamente, y eso es verdad, y bueno, por supuesto que voy a seguir subiendo estos videos, porque este juego es genial, tal, tal vez también de Su Silver, ya saben, para agregarle mi solución y más vídeos a mi, a mi canal, ¿Qué es eso? ¿Y cómo se quitan los créditos? ¡Lleva el café de los créditos! Ahí está, los créditos, dentro, estoy volviendo a mi casita Ahí está mi mamá, hola mamá, ¿cómo estás? Hola, la mamá, ven acá Ah, mamá, vamos a tomar una cita de café, mamá Sí, mamá, yo también te quiero, mamá, te quiero mucho Vámonos, mamá Adiós, Chibi Ah, el fin Bueno, me faltó un Skiri y un Werlen para completar mi Pokédex Ya, música Y bueno, eso es todo, muchas gracias por ver este tablet place, hasta un momento, voy a seguir con más, pero yo nada más les doy las gracias por ser Y pues bueno, muchas gracias